¡Gózalo, campeche! ¿Qué pasa y dice? Ya se ve mi amor Allí en por el horizonte Buscando el río Por la ribera viene cantando Y en esa canción Sus ojos se ven brillando Se ven brillando Porque hace tiempo me está esperando En el agua clara Cuando con ella jugaba Jugando yo la besaba Besando yo la carnaval Cargando yo la cerraba Hasta la arena dorada En el agua clara Cuando con ella jugaba Jugando yo la besaba Besando yo la carnaval Cantando yo la llevaba Hasta la arena dorada Y esto es De nada Ya se ve mi amor Allí en por el horizonte Cruzando el río Por la ribera Viene cantando Y en esa canción Sus ojos se ven brillando Se ven brillando Porque hace tiempo me está esperando En el agua clara Cuando con ella jugaba Jugando yo la besaba Besando yo la carnaval Cargando yo la llevaba Hasta la arena dorada En el agua clara Cuando con ella jugaba Jugando yo la besaba Besando yo la carnaval Cargando yo la llevaba Hasta la arena dorada ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!